Nada más y nada menos, adivine quién, adivine quién licenciado, hasta el cielo, ¡Sómora! La cumbia de los huicholes, de Miguel Martínez. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Porque en Puebla, dijera Miguelón es mío, hasta el cielo Miguel Martínez, ¡Sómora! La cumbia de los huicholes, de Miguel Martínez. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Dice así. ¡Sabor! ¡Venga, sabor! ¡Dice! ¡Ay, güey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Fue, fue, fue, fuepa! ¡Para Javier Luna! ¡Yo, qué susvaldo! Y ya llegó mi carnal, Alfredo B. ¡Puchapines! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia, perrona! Dice, no somos razas ni mucho menos, el tour, ese. Somos orreros, meros padres. Niños balos, malotes, con más perrones. ¡Dice! Yo, batino, payaso, loco, pulga, grande. Ese ping-pong, ese watcher, sparking, el chivo seco, renegado, ese pescuezo. San Juan Caldeca, la familia mexicana, pasionoso perrón. Pas, 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 pasión, latino. ¡Se cumplen, wow! ¡Para Miguel Martínez, San Morán, hasta el cielo! ¡Siempre, siempre! Pas, 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 pasión, latino. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice así! ¡Solo música! Dice en el cielo, manda Dios, el infierno, el infierno, Satanás, el San Juan Asingo, el gordito del sabor, y nada más. ¡Sas, sas, 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 sabor! ¡Vale sabor! ¡Vamos a bailar con el regalo que le hicieron a Miguel desde... ¡Hasta el chinazo a Puebla! ¡Hasta el cielo! ¡Vamos a bailar! ¡Solo música! ¡Sas, sas, sas, sabor! ¡Dice! ¡Solo música! ¡Dice no somos niños malos! ¡Scatu Plus! ¡Somos Orellos 13! ¡San Sebastián! ¡El Azteca! ¡Oso! ¡Junior! ¡Donito! ¡Ese cholito! ¡Payasín! ¡Sombra! ¡Gordo! ¡Taspaña! ¡Sol! ¡Ese! ¡Calamardo! ¡Sol! ¡Calraza! ¡Loca! 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 ¡Pasionazo perrón! ¡Más, más, 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 pasión latino! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Y aunque esis bello! ¡Cómo dice! ¡Escucha la cumbia perrón! ¡Dice así! ¡Dice verde, blanco y rojo! ¡Son los colores de mi bandera! ¡Niños malos! ¡De una familia mexicana! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Mierda! ¡Pulgas grande! ¡Dice! ¡Ese ping-pong! ¡Watcher! ¡Sparmichivo seco! ¡Renegado! ¡Ese después soy yo! ¡Bantino! ¡Payazo! ¡Loco! ¡Calbeca! ¡Rapa! ¡Mierda! ¡Pasionazo perrón! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Oye! ¡Venga, sabor! ¡Dice! ¡No somos los mejores! ¡Pero sí somos los más perrones! ¡Los están los cariñosos! ¡Ese Yari! ¡Ese Chino! ¡Ese Alfredo! ¡Ese Sirve! ¡El Gordito del Sabor! ¡Producción! ¡ZR! ¡San Juanito el 5! ¡El Sábalo! ¡Nos vamos! ¡A San Lorenzo! ¡De Tipilco! ¡De Huacampi, Puebla! ¡Lo dice el Gordito del Sabor! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Vamos a bailar con el regalo que le hicieron a Miguel Tensí! ¡Hasta el cielo! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Qué bonita cumbia! ¡De Miguelón hasta el cielo! ¡Pasionoso perrón! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ya llegó Alibrosete! ¡Ya nos acompaña hoy! ¡Dice! ¡Qué bonita cumbia! ¡El Gordito del Sabor! ¡Lo vamos a complacer! ¡Liguera Miguelón! ¡Hasta el cielo! ¡San Juan Acingo es mío! ¡Yeah! 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 ¡Ay, güey! ¡Vamos a bailar! ¡Dice cero por cero cero! ¡La gran familia! ¡1814! ¡Está haciendo seis! ¡Aquí es! ¡Dice! ¡Corellos 13! ¡San Sebastián! ¡El Azteca! ¡Oso Junior! ¡Tonito! ¡Tonito Payasín! ¡Sombra! ¡Gordo! ¡Pasmaña! ¡Sol! ¡Dice! ¡Calamardo! ¡No dice! ¡Gosmar! ¡Vázquez! ¡Pasionoso perrón! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Oye! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Esto es! ¡El conquistador! ¡Pasión latino! ¡Que suenen los tambores! ¡Sabarito nos vemos! ¡La voz del Robocop! ¡La Dinastía González! ¡Y sus elegidos! ¡Y sonido, pasión latino! ¡La mejor combinación! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Como dice! ¡Échale con sabor! ¡Dice! ¡Si fuera mariposa! ¡Volaría! ¡Si fuera raza loca! ¡Vergüenza me daría! ¡Por eso! ¡Por niños malotes! ¡Lo dice! ¡Ese pulga! ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Sólo por música! ¡Venga sabor! ¡Dice Sorenios 13! ¡San Sebastián! ¡En la Azteca! ¡Oso y uno! ¡Tonito! ¡Ese Cholito Payasín! ¡Sombra! ¡Gordo! ¡Tas Bañas! ¡Sol! ¡Ese! ¡Calamardo! ¡Braide! ¡Miqui Loco! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Ya llegó! ¡Alberto! ¡Alberto Gómez! ¡Valente! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy los saludamos para Freddy! ¡Para Luis! ¡Diz compache! ¡Y señor! ¡Pasionoso perro! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Ándale Alberto Gómez! ¡Vicente! ¡Pasionoso perro! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va el sabor! ¡Va el famoso 9-2 y Brenditas Records! ¡Dice! ¡Niños malos! ¡San Juanito Calmeca! ¡El Pulga! ¡Pasionoso perro! ¡Pas, pas, 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 pasión latino! ¡San Juanito Calmeca! 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 ¡Hoy de secación! ¡La cumbia de los guicholes! ¡San Juanito Calmeca!